Les doy la bienvenida al Festivalito. Mi nombre es Alba Cabrera, pero muchos me conocen como la mujer del leño. Yo represento mi papel en el escenario de la vida. Digo todo lo que puedo para formar la respuesta correcta. Pero la respuesta no vendrá por sí sola, a menos que estén dispuestos a escuchar. Hay muchas cosas en la vida que existen, aunque nuestros ojos no sean capaces de verlas. Y nuestros oídos tampoco sean capaces de escucharlas. Yo crecí en los bosques de La Palma, y entiendo muchas cosas gracias a ellos. Los bosques de pino son poderosos. Los pinos siempre permanecen unidos. ¿Te atreverías a venir al Festivalito a no competir? ¿A no pretender llevarte un premio? ¿Te atreverías a venir a participar a La Palma Rueda, únicamente viviendo el momento, dejándote llevar por la isla, disfrutando de cada instante? ¿Te atreverías a idear, rodar y editar un corto con todo eso que sientes y que sucede a tu alrededor? ¿Te atreverías a ser honesto y hacerlo todo aquí y ahora, sin traer nada preparado de antemano? ¿Es la vida una paradoja? ¿Es la vida un rompecabezas? Estoy llena de preguntas. Pero sé que en el fondo de mi corazón está la respuesta correcta. Mileño y yo te esperamos, aquí, en La Palma, en el Festivalito.